¿Qué pasa mis panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Vamos a probar hoy un RPG con el que me he topado de pura casualidad en Twitter. Me ha llamado mucho la atención porque me recuerda muchísimo a la época adorada de los RPG en 16 bits. Me parece precioso el videojuego, ¿vale? Precioso. Es un homenaje muy bonito a juegos a lo... ¿Cómo se llama este juego, tío? El de la Super NES. Chrono Trigger y demás. Además tiene un pixelar muy bonito y la verdad que te entra un poquito de nostalgia ver algo así. El juego es Quartet, ¿vale? Se llama así, Quartet. Todavía está en desarrollo, ya tiene una demo. Saldrá en español, pero la demo está en inglés. Y por lo que estuve probando, por lo que estuve viendo, la demo está localizada supuestamente en la mitad del juego, ¿vale? Por lo cual, tema de lore y demás no entenderemos nada. Así que yo creo que me saltaré un poquito las conversaciones, miraremos lo que es el gameplay, los combates y tal, la progresión, la subida de nivel, etcétera, etcétera. Y a ver qué onda. Señores, New Game. Después va con ratón y teclado, con las dos cosas. Bienvenido a la demo de Quartet. Hay algo importante que deberías saber antes de empezar. Esta demo toma lugar en la mitad del juego. O sea, que si esto tiene la mitad del juego, quiere decir que tienen bastante hecho ya. O sea, igual a este juego le quedará unos cuantos meses o un medio año. Al principio jugarás con cuatro historias separadas, ¿vale? En el orden que tú quieras. Ven, es tu turno, tío. Ups, lo siento. Bueno, de cualquier modo, en este punto de la historia donde convergen ocho personajes. ¿Vale? Así que, toquemos en cuenta, alguno... Vale, que tendrá más sentido para ti. Vale. Algo de eso he dicho. Para adelante. Los archivos. Empezamos aquí directamente, ¿no? Vale, tenemos un menú. Podemos jugar con el ratón. Está guay, ¿eh? Puedo... Puedes mover con WSD, pero también puedes jugar con el ratón. Objetos. Tenemos pociones. Máximo... Eh... High Potion. Expotion. Hasta cura más, ¿no? Ether. High Ether. Remedio. Supongo que el remedio curará condiciones. Exactamente. Revivir. Macrovivir. Elixir. Y tenemos armas. Fases. Conical. No sé qué. Armaduras. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ver. Skills. ¿Sabes? A mí me recuerda también a este juego. A Golden Sun. Me recuerda mucho a Golden Sun. El combate es un pelín diferente. El pixelar también. Pero... Las habilidades, no sé. Los iconos de las habilidades me recuerdan un poquito a Golden Sun. ¿Vale? Equipamiento. A ver. Hunter Spear. Survival Knife. ¿Esto es mejor? ¿Esto es mejor? ¿No? Igual me reta llevarme eso. A ver. ¿Esto es casco? Me quita cosas. Vale. ¿Esto qué es? Vida. AP. Supongo que es la magia. Poder de habilidad. Ataque. Defensa. Puntería. Magia. Defensa mágica. Evasión. Suerte. Velocidad. Y... RGN. ¿Qué será? Regeneración. La velocidad a la que recuperas el AP. ¿Puede ser? Ah, mira. Esto te sube la vida. Brigade. Pero te baja un poco la defensa. Cambio de... Te da bastante vida. Accesorios. Medalla. Me sube el ataque. Vale. Tú pareces guerrera. Así que esa medalla te viene bien. Esto es puntería y suerte. Magia. Speed. Supongo que eso le viene bien, ¿no? ¿Yuna? ¿Esto qué coño es? ¿Esto es un jabalí o qué? ¿Tú qué? Bueno, es que... A ver. Swap. Cambiarles de posición, ¿no? Story. En progreso. Ok. Configuración. Guardar. Vale. Aquí nos van a dar la chapa, ¿no? Estamos buscando por un libro. Este tiene que ser el lugar. ¿Cómo sabremos cuál es? Podemos presentarnos. Esta gente nos entenderá, ¿no? Habla en mi idioma. Nunca he tenido problema de... En entender su dialecto. El libro envía un olor. Un viejo olor. De muchos dolores. No sé qué. ¿Qué? Dice este tío por otro lado. Está loco, ¿no? Créeme o no. Bla, bla, bla. Vale. Me salta un poquito todo el lore este. Ok. Relájate. No sé qué. Hay que buscar algo aquí, ¿no? Hay que buscar un libro. Supongo que es este que está abierto. A ver, ¿este? No. Eh, te mueves un poquito libre. O sea, no va por cuadrículas. La Lofina Hanger. Aquí hay unas hisallas. A ver, ¿este libro? Hostia, más lore. ¿Es la persona a cargo de este lugar? Hmm. ¿Debo preguntar quién eres? Bla, bla, bla. ¿Qué está haciendo ese? Ha hecho llover. ¿Ese es el mago, entonces? Huh. Es un mago. Ah, ok. Vale. Me han dicho que vaya como al sótano. Que supongo que es por aquí abajo. Sí. Aquí hay un libro, ¿eh? Bueno, no puedo acceder a él. Uy, ¿qué pasa? Vale, aquí viene la chichita, ¿no? Eh, mira, tenemos orden de turnos. Esto me flipa. A ver. Supongo que tú eres melee, por lo cual... A ver, ¿qué habilidades tienes? Vine, whip. Es como latigazo, ¿no? Le baja la defensa. Ah, le baja la defensa mágica. Estoy un flip desangrado. A ver. Qué guapas las habilidades. Slash. Hostia, eso me ha hecho daño. Este es el mago, entonces. Skills. Mago de trueno. Mira, muro de viento. Thunderbolt. Energizar. Comida confortante. Curas a todos los aliados. A ver. ¿Gastas? Ese me recuerda al de... Al chico que preparaba comida en aquel juego. Macho, se me volvió el nombre. ¿Quién viene ahora? Agatha. Ah, otra vez tú. Vale, triten. ¿Cómo? Creo que obligó al enemigo a atacarle a ella. ¿Puede ser? Le bajo la fuerza. Ah, un Taunt, ¿no? A ver, pégale. Toma, puñetazo en la boca. Tú que tienes, Ward. Oracle Deck. Maso de oráculo. Magia tipo tierra. Sí, magia tipo tierra. Fuerza naturaleza. Un aliado se convierte... Se vuelve Berserker, ¿no? Le aumenta tal y múltiples ataques. Boulder Dash. Daño de tierra. Le bajas la defensa. A ver. Experiencia, poción. Vale, pues tenemos que ponerle... Había un anillo que aumentaba la magia. Este. Hostia, pega muchísimo. Y la pluma también. ¿Y la runa de veneno? ¿Para qué coño es? A ti, por ejemplo. Haz inmune a los efectos de veneno. Ok. Pues para ti. ¿Cómo voy de vida? Están bien. Experiencia... Vale. Entonces, el AP es con lo que gasteamos las magias. Hay que recuperarlo poco a poco. Ah, mire. Los enemigos no salen aleatoriamente, sino los enemigos están en el mapa. Ruyo Dragon Quest, ¿no? Te acercas a ellos y entras en combate. Ok. Osmos. Daño de Slash y absorbe 50% de vida. A ver. ¡Hostias! ¿Cuánto había te ha quedado? ¿Le puedes matar? Fragmentor. Pega muchísimo esta tía, ¿eh? Hombre, también es que son débiles. Skill. Thunderbolt, a este, por ejemplo. Qué guapo. Y una. Airblade. Claro, pero es que no puedo estar spameando... Mira, me falta AP. ¿Puedo hacer así? Esto, el parry. Defender. Recuperar 10% de extra. De AP. Ah, o sea, el AP lo recuperas cada turno. Recuperas un 10%, pero hay habilidades que te hacen recuperar aún más. Skill. Guard, por ejemplo, ¿no? Algo así. Pum. Y ahora, contigo te pego, pues estás muerto ya. Revivir. Está guapo, tío. Ha llegado un cofre. Pero no puedo cruzar. ¿Puedo correr o algo? Ah, puedo correr pulsando clic derecho. Raro, ¿no? ¿Qué coño es eso? Un Bruce. A ver, tengo varios turnos. Voy a pegarte con Vine Whip. Ahora que el deck. Ahí está. Buena mucho. Las habilidades tienen muy buenas animaciones. Este, quien es Ben. Incrementa la fuerza de un aliado y la velocidad por tres turnos. Y el zap zap. Dos a cinco golpes de viento. Enemigos aleatorios. Hácelo este tío, ¿verdad? Claro, pero es que no puedes estar spameando habilidades como un loco. Esto es algo. Hightonic. Vale. Magic tome. Ahí en la cosa esa. No puedes spamear habilidades como un demente. Tienes que ir con cuidado. O sea, si yo ataco normal. Recupero 10% igualmente. Alexandra. Skills. Guard. Recupero un poquito, anda. No sé qué ha hecho. Ah, le ha... Hostia, le ha hecho mutis, ¿no? Winnie Wall. Hay que recuperar apes. Un golpecito normal. Vale, voy fuerte. Quiero ver cuánto ganas al subir de nivel. Me da mucha curiosidad eso, ¿eh? Dice, no creo que un libro debería ser tan pesado. Un boss. ¿Alguna idea de lo que es esto? O de lo que fue eso, perdón. Inténtalo otra vez. Lo intentaré otra vez, dice. ¿Cómo? Persistiré de nuevo o algo así. Hacedme espacio. Voy con toda la fuerza. Mirad. Habla raro este tío, ¿no? No, no, detente. No sabemos qué pueda pasar. Es magia, ¿verdad? Pero... Debe haber algún tipo de mecanismo para pasar otra vez. ¿Qué hay acerca de esto? Del libro. Solo... Eh, parece que es solo un libro. Pero huele distinto. Menos podrido, ¿no? Menos decadente. Menos... De ruido, ¿no? Es que Decade... Siempre me cuesta traducir esa palabra. Me cuesta un montón. Déjame ver. Hmm. No lo pillo. Parece que intenta... No sé qué. Una roca, ¿no? Pensar como una roca o algo así. Es la magia. ¿Yo? Que lo intente la pequeña, dice. No soy tan fuerte como ella. No... No... No podría. Inténtalo. Se lo abarco. Ja. Solo es un libro. Para ti, sí. Quizá puedas atravesar los hechizos. Vale. Otro libro aquí. Ah, es un puzzle. Vale. Si pillas el verde, puedes atravesar esto. Si pillas el amarillo, puedes atravesar el amarillo. Vale. He pillado éter. Tomo de suerte. ¿Qué es un tomo de suerte? Tomo de suerte. Incrementa la suerte en uno. Guay. Poción de magia. Mola eso, ¿eh? Por aquí había un cofre, ¿os acordáis? Poison tip. Ah, mierda. Me ha envenenado a mí. Puedo hacer esto. Y me curo entero, ¿no? ¡Pum! Es inmune, loco. Qué troleada. Claro, es un fantasma, joder. ¡Boulder dash! A un bruce. Buah, he soteado. Voy a atacar normal, ¿vale? Oye, 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 oye. Os muevo otra vez. Aunque me quedo sin ya... Pero, ¿me he curado? ¿O no ha dado tiempo a curarme? No se ha aplicado la curación. Eso tienen que arreglarlo, ¿eh? Objetos... ¿Cuánto cura esto? 50. Vale. Eso deberían corregirlo, ¿eh? Porque había un cofre. Tres enemigos. Tengo algún... Coño, qué rápido atacan. ¿Algún ataque en área, tío? Guard. Pero también es cuestión de aprender... Slam. A un solo enemigo. Revive un aliado. Curación a un aliado. Qué poco. ¡Ay! La rata es súper débil a los golpes. Un skill. Mete un oracle deck de estos. ¿Cómo? Le baja la velocidad y le hace perder turno, ¿no? Es súper débil al físico. Ha aprendido cooking. ¿Habéis ganado vida y toda esa mierda? Supongo que sí, ¿no? ¿Habilidades de Ben? Comfort food. A ver. 25% de la P. Oh, me flipa que puedas curar con tus habilidades. ¿Y esto qué es? Incrementa la evasión de un aliado y la suerte. Vale. Queda por ver qué hace cada tributo de esos. Poción. Tomo de fuerza. Uh, ya sé quién se lo voy a dar. Lucky coin. Yo estoy looteando las cosas que me parecen sospechosas, ¿sabes? ¿Qué es una lucky coin? Lucky coin. Fuerza más 10. Eh, perdón. Suerte más 10. Vale, hay algún boss por aquí. Snowball. Vale, eso es un fantasma, ¿verdad? Pégale a la rata que es débil a todo. Toma a la rata. Eh... Protégere. Dios. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? What, ¿qué fue eso? Vale, se ha ido de mis manos. Vale, se ve que no podemos llevarnos libros a otros pisos, dice. Archivos. Vale, la rata. Toma. Toma, cabrón. No le voy a matar, ¿no? Con la... Con esto. No. Hostia, pero le dejo muy tocado. Lo que pasa es que si le pego creo que es inmune, ¿verdad? Sí. Demi. ¿Cuánto me ha quitado? ¿Te puedes curar tú misma? Es una vaca. A ver, le dejmune a esto también. Joder, le dejmune a todo lo físico, tío. Pues nada, oracle. Fuego. Aquí se viene puzzle, ¿no? Puzzle tocho. Esto es lore. Vale, esto es lore. Un poquito igual. Revivir. Supongo que aquí nos hace falta el amarillo. Pero, claro, si tengo el amarillo, ¿cómo cruzo, tío? Ah, le pongo cerca. Mmm, así. Le coloco aquí. Vale, vale, vale. Lo pillo. Perdón. Lo coloco aquí. Así. No, espérate. Ey, ¿y el amarillo? ¿Se ha bugueado? Ah, no. Los puedo llevar los dos, pero se desactivan en efecto. Deja el verde aquí. Vale. Aquí hay algo. Tomo de evasión. Se lo va a dar todo a Agatha, que parece la prosa, ¿ves? Deja el amarillo aquí. Te llevas el verde. ¡Ay! Geriel, por favor. Haz las cosas con calma. Dejo el verde aquí. Hay un enemigo ahí. Vale, por aquí puedo subir. Pero. Esto es más lore. Aquí hay una garra de algo. Colocar un libro o no. Nada, pelear. ¡Ese de hielo es débil a relámpago! Tú métele un boulder dash de la hostia a este. ¡Bum! Y tú zonderbola a este. Ya está. Y lo que podemos hacer es meter una poti. ¡Bum! 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 Y uno de éter también. Aquí hay algo. ¿Otro tomo de suerte? Me hincho la suerte. ¿Pero qué hace la suerte? Tenía guay que te lo explicasen, ¿no? ¿Qué hace la suerte y tal? Aquí hay algo. Hay que pegar aquí. Aura Strike. ¿Queréis dejar de atacarla a ella, pobrecilla? Me confundo, ¿eh? Porque estoy moviendo todo con WSD, pero también con el ratón. Nada. Muy poderoso que te cagas. High Eter. Espérate, ¿cómo me llevo yo el verde? ¿Cómo me llevo para allá el verde, tío? ¡Magic, tome! ¡Uf! Los otros también usan magia, ¿eh? No solo ella. ¿Cómo me llevo el verde? Ah, bueno. Puedo dejar aquí el amarillo. Ay, por favor. Por favor, que haya un boss al final. A ver qué tal el tema del boss, ¿sabes? Eh, cárgate a la rata. Qué débil de cojones. Y tú métele un boulder dash a la mierda esta. ¿Te lo cargas? Y tú un thunderbolt a este. Todo me hincho a Eter y a cosas, total. ¡Uy! Qué puntito de subir de nivel. ¿Qué hay? Brigade Plate. Eso supongo que es una armadura, ¿no? Ah, otra de estas. Adventurers, no sé qué. Le sube la magia, pero le baja la defensa. Hasta luego. Archivos B5. Ah, esto es lo mismo. Claro, pero aquí se complica más la vaina, ¿no? Vale, nada atravesará esto. Pero me hace falta uno azul. ¿Cómo pasa por aquí? Ah, lo podemos combinar. Correr no ayudará. He saboreado la magia, no sé qué. ¡Ah, otro equipo! ¡Hostias, otro equipo! Y tienen otros... Suerte más 20. Ponte esto y ponte esto. Cordelia, inmune al veneno. Ya veremos qué es cada uno, ¿no? Wait a second. O sea, son ocho jugadores. Hostia puta. ¿Alguien tiene un encendedor? No puedo encontrar el mío. No lo necesito. Oh, wow. Vale, vale, mucho vale, bla. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Eh, aquí hay algo! Un éter, vale. ¿Y aquí? Tomo de magia. Vale, pero ¿quién usa magia aquí? Tiene pinta de esta cosa. El cicarón ese. Sí. Se lo doy a él. Vale, a ver qué tal es este equipo. Ah, no puedo. Me hace falta la magia amarilla. O sea, el libro amarillo. ¡Coño! Vale. ¿Vosotros qué tal estáis? Mi asma. Eso es veneno, ¿no? Vale, me ha envenenado uno. Coño, pero son mucho más rápidos que yo en todo. Skills. Daño de agua. Blizzard. A todos los enemigos, a ver. ¿Qué poco pegas tú? A ver, supuestamente este es el físico, ¿no? ¿Con qué ha pegado? Ha pegado con, no sé, un tubo o algo. Un éter. Coño, no veo nada, tío. ¡Madre! ¡Cuánta peña! Eh, durísimo, ¿eh? Que sean tan rápidos los enemigos. ¿Tú qué tienes? ¿Qué es Namp? Baja la defensa y la evasión. Mete otro Blizzard. Pegado bien. ¿Tú qué tienes? Type Bend. Le da al objetivo seleccionado un turno extra. Daño de fuego a todos los enemigos. Inflige quemadura. Ok. Yerome. Geyser, no sé qué. Replenish. Revivir un aliado. Remueve lo de un enemigo. Curación a todos los aliados. ¡Uf, qué bueno! Hostia, ¿no? Mis estudios, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¡Suben de nivel! Vale. ¿Aprenden algo? No. Vale, estoy pasando un poquito... Blood Sword. Esto es para él, ¿no? Le baja la fuerza, pero... ...dra la vida de la víctima. Creo que vale la pena, ¿eh? Potions. Eh... High Potions. Ok. Coño. Puder, tres enemigos. La madre me parió. Ahí me envenenas, loco. Vale, tengo el Blizzard que le pega a todo el mundo. Y tú tienes Scorch, ¿no? También que le hace daño a todo el mundo. Ataque doble. Si tú pegas, entonces... Hostia, pues yo creo que eso está roto, ¿eh? Un robo de vida de toda la vida. Está roto. Perfecto. Porque hay algo... ¿Cómo llevo ahí? Aquí. Un Ether. Uno solo te voy a reventar. Hay más. Voy a atacarle. Yo creo que así. Bueno, tú vas a meter una cura a todos. Healing Springs. Levanta a todo el mundo. Ahí está. Voy a meterle a hostias. Métete una evasión o algo, ¿no? Prontito. Uh. ¿Tú te puedes curar? Inervate. Light Healing a single... Vale. Evasión. Así se hace, mongolo. Así se esquiva. Vale. Dame un boss o algo. Hay una cuerda ahí. Ahí hay dos cosas. Voy a pasar de eso. Así que vamos a un boss. Uno azul. Yo tengo uno ro... Ah, no. Libro azul. Supongo que será por aquí abajo, ¿no? Ah, mira. Se conectan aquí los... Los compañeros. Creo. Bueno. He vuelto aquí. ¿Eso era como el pasado? Mira. ¿Qué pasa? ¿Es como el pasado u otra dimensión? ¿Qué cojones? Este tío le sabe muchísimo. Archivos. Mira. Dice... El hecho de que podamos verle sugiere que estamos cerca de la magia del palimpsest. No sé qué es eso. Eso espero. Pero es una R para cambiar entre los dos equipos. Trabaja en equipo para... Uh. O sea, ¿yo hago así? ¿Dejo el libro de agua? No. ¿Cómo lo hago? A ver. ¿Cómo lo hago, señores? Supongo que tengo que dejar esto aquí, ¿no? Espérate. Dejo el de agua. ¿Tú quedas aquí el de fuego? No. Espérate. Deja el azul aquí. Entiendo que es así, ¿no? Entiendo que es así Pensé que tenía que jugar con los libros también A ver Tunic Elixir Enciendo esta Cambio de equipo Por ahí no puedo pasar El amarillo Hay un cofre allí, ¿eh? Pero, ¿cómo utilizo yo el amarillo aquí? Necesito el azul, joder Bueno, tampoco me voy a comer mucho la cabeza Dame... Dame eso Claro, por ahí no puedo pasar, ¿ves? Para poder pillar ese cofre Bueno, lo que hay Deja el rojo ¡Suéltalo! Almacén, ¿no? Los azules Elixir Cambiar entre equipos Espérate Si todavía puedo hacer cosas Aquí se ve que hay cosas Tomo de fuerza Bueno, el hierro También pega muchísimo Se viene vos Así que existe, ¿no? ¿No lo dijo el viejo? Por supuesto Es un trozo de historia Las historias no sé qué Ah, tengo que llegar ahí Con el otro equipo también Ah, mira Con el amarillo puedo atravesar esto ¿Tengo algún libro encima? Vale Eso lo recojo con el... Con este Y puedo subir para allá, ¿eh? Runa de veneno Para ser inmune al veneno Y puedo... Ah, que esto es parte del... Vale Algo aquí es diferente Hay luz He escuchado como un susurro, dice Creo que estamos cerca A ver ¿Y no puedo ir hacia abajo? Creo que no, ¿no? Porque había... Había una luz Ah, mira Sí que puedo pillar aquí Coronet No, no puedo Ahí le puedo poner esto Por ejemplo ¿Qué es la coronet? Sube la P Hostia, pues la coronet Prefiero ponérselo a ella Y le pongo esto a él Y la suerte esa Pongo a él mismo Seguro que algún libro Alguno de estos estanterías Tiene algo Tomo de velocidad Tomo de velocidad Se lo vamos a dar A alguien de los lentos A ven, por ejemplo Tomo de fuerza Joder Tengo un montón de tomos Para subirte los atributos, ¿eh? Está guapo Vale, está en el mismo sitio Igual es un más boss fight Debe ser esto, ¿no? Me pregunto si los otros También estarán aquí, ¿no? Sala de lectura Espero que los otros No se demoren más Estamos en el mismo sitio Llegando, dice Arrival Se viene boss fight Estáis todos aquí Dice Ha sido más de cientos de años ¿Cómo? Más de... Bueno, cientos de años Desde que estuvimos aquí Se han juntado He pasado bastante la conversación, ¿eh? Pasó completamente Cuando esté en español Ya me veré todos los lores También estamos a mitad de juego No estamos entendándonos de nada ¿Quién es el cícaro? ¿Neste? Esperamos una boss fight, joder Habría estado bien una boss fight ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para qué? ¿Boss fight? ¿No? ¿Y entonces? ¡Estamos todos! ¿Y a dónde voy yo ahora? Me he saltado todo Y no sé a dónde voy ahora ¡Coño! Ha caído un tío del cielo Ah, ladrones, ¿no? Hostias, qué daño Cambiar el IR A ver ¿Se vuelve con el mando? Ah, puedes cambiar de equipo Hostia, qué guapo En verdad Oye, se juega mucho mejor con mando Se juega infinitamente mejor con el mando Buenísima esa ¡Cárgetelo! Eh, dale leche de lo que sea a este Igual es leche suya Es que poco le pega, ¿no? Onslouk ¿Este quién es? El boss tenía... El jefe tenía razón Vamos a por el boss Vale, estamos volviendo a subir A donde... Desde donde nos mandaron a buscar el libro O algo de eso Y nos están asaltando como unos ladrones Claro, como me ha saltado todo el lore y tal Seguramente nos vamos a encontrar El líder de los bandidos O algo de eso Me ha saltado todo el diálogo Que sí, que bla, bla, bla Vale, me ha llegado el jefe No sé quién es Simon Belmont A Pingorix ¿Cómo? Creía que este es una familia ahí abajo Vale, me da igual Pues sí que era el boss Sí Avalancha Bueno, déjame a mí hacer algo Eh... Atan a un enemigo cinco veces Qué guapo Esa fue la habilidad que aprendimos antes Eh... Tú vas a utilizar Comfort Food Vale Pura la peña Tú vas a meter en Berserk Que es la fuerza de naturaleza A tu colega A Agatha Y este tío está Muti Por lo cual no puedo utilizar habilidades A ver, le puedo cambiar, eh A ver Si cambio tengo turno Uh, esto es a los final diez Me flipa Mmm... ¿Qué tenemos? Dump Baja la magia y la fuerza de un objetivo Hombre, le renta, ¿no? Bajarle magia y fuerza Ah, no Atacado solo, eh Claro, ha sido un contraataque, ¿no? No puedo... Estoy pillado No puedo irme Claro, eso ha sido un contraataque Le mete Berserk cuando recibe daño A ver Déjame leerlo I let go Berserk Powers up and gains multiple attacks God No puede retirarse ella Blizzard Magic Mist Baja la puntería Como molan las animaciones Me flipan Bloodlet Vaya paliza la meto, eh Lo del Berserk Está rotísimo Zap, zap Pero pégale cinco veces, coño Vale, fuerzas naturales otra vez Está muy roto lo del Berserker, eh Oye, podrías fallar algún ataque, ¿no? Mmm... A ver si le mataré con el Berserker No muere el tío, eh Leg Hold Trap Delay Ah, le baja el turno Energize, ¿qué es? Incrementa la fuerza y la velocidad por tres turnos Dale Berserker otra vez No muere el hijo de perra Ataque doble Oye, podría 2Gar algo, digo yo Eh... No, Exposure Mil de vida Un aliado Vuestro aliado Bueno, da igual Si es la demo Una mil A ver, te podemos cambiar por la... Por la vaca ¿Qué tiene la vaca? Revivir Strongblood damas Así que me puede infligir stun A ver, no creo Es un boss No creo que pueda meterle stun, ¿no? ¿Eso es stun o es que está ya muriéndose? Puede que está ya muriéndose Fuerza de naturaleza Toma Está lo que hice Está, está... All out Velocidad, fuerza, defensa Hay que bajarle todo eso ¿Tengo algo más? Un escudo protector Un aliado Defiéndete Por si acaso Onslaug Vamos muy tochos Hostia, cuánta vida tiene, tío Muy bien Curale Vale, Cordelia Vamos a cambiarla por este tío A ver qué hace Habilidades Eh... Daño de fuego Revelar las estadísticas de un enemigo A ver Apingorix 8200 de vida Tipo de sangre Débil a agua Débil a agua Hay un enemigo que es de agua Qué guay lo de poder ver la vida Eso tenía que haberlo hecho al principio Si te acuestas te mato ya, creo O le dejo muy tocado Le dejo un hit Ah, no, muerto Aprendió Torrent Y aprendió Aurora Qué guapo está el juego No he visto que me ha dolleado No me di cuenta Vigila tus espaldas Bla, bla, bla Cago neta Vale, pasando un poco de todo Ya nos enteraremos del lore Cuando salga el juego completo Y en español Y no estemos por la mitad, ¿sabes? Me gusta mucho, tío Claro, la estatua esa O el robotcito ese Son cosas de análisis Y cosas así, ¿no? Daño del trueno O de agua No sé Creo que era de agua, incluso ¿Vienes? Creo Creo que esto fue un error, dice Igual acaba aquí la demo, ¿no? Me mola, tío Lo único que tiene mucho texto Pero bueno, es un juego RPG Boss opcional Ha sido desbloqueado Acceda a la batalla A través de los puntos de curación Gracias por jugar Boss opcional A ver Espérate, ¿qué me soltó el boss? ¿Puedo verlo? Igual me soltó un arma Ni idea, ¿no? Remedio Da igual A verlo ¡Coño de la puta madre! Aliento tóxico Estoy muerto, ¿no? Clarividencia Bobby 16.000 de vida Tipo de sangre Muerte Devil a Blunt Resiste Treatment He's your body Body Deplet Time Bend Daño de fuego Quinta Quinta esencia Damage equal to sicaron Currest health Ah, vale Creo que te vas a morir Así que tírate un tónico Supongo, ¿no? Nah, este no le mató ni de coña Tiene muchísimos turnos Olvídate Onslock Voy a fallar, ¿no? Pues tengo... Ah, no Hightonic Al sicaron quiero cambiarlo Utilizamos gelas en la vanga Poison kiss Beso venenoso A ver Con un poquito de... De entrega Madre mía Cuántos ataques Slam Eh, Strong Blunt Es débil a eso A ti te vamos a sacar ¿A quién saco, tío? A ver este tío ¿Tú qué tienes? Trip Mine Daño de fuego Probabilidad de infligir stun Pierce damage Fire damage No, tú eres un mierda Torrent Slash Revive un aliado Curación moderada Engarde Tú eres un mierda también ¿Y tú qué tienes? Ah, lo de cooking Está bien Oh, cinco ataques Son como mil de vida Le he quitado, ¿no? Fuerza de naturaleza No, a todos no No me ataques a todo el equipo Joder Hombre, he quitado ya casi la mitad, ¿eh? Poison kiss Eh, tenemos el comfort food Para curar a todo el mundo La vaca se va a ir fuera, ¿eh? La vaca es un mierda Fuerza de naturaleza Este ataque le salta al suyo Fíjate que ahora le toca a él A ella, perdón Salta a su turno Slam Bueno, la vaca le hace bastante daño Con el Slam Muchísimo Le he quitado la mitad ya, ¿eh? Com for food A ver, matarle mato, ¿no? Tiene toda la pinta Es que, ¿qué otro personaje renta en este combate? A ver, tú Tú le bajabas cosas, ¿verdad? Sacrifica AP para incrementar la magia y la fuerza de un aliado Baja la magia y la fuerza de un enemigo Vamos a bajarle cosas Magia y fuerza afuera Y tú tienes el Onslaug Bueno Lacerar ¡Hostia puta! Me acaba de matar ¿Puedes curar a todo el equipo? Ni de coña, ¿no? Solo curas a uno No tengo nada para curar en área Me lo he gastado todo ¿Se ha muerto la vaca? No Vamos a levantar a la peña, ¿eh? ¿Qué tenemos sangrado? Hostia, Whirlwind Se muere la vaca, ¿no? No, se la tanquea la vaca Ah, no Joder, doble turno, tío Qué injusto Tengo más revivir, ¿eh? A punta de ítems Me lo bajo a punta de ítems, ¿eh? Con for food Levanta la peña Oslaug otra vez Skills, slam Quita más de ítems Defending blow ¿Es ataque? No tengo para ser Oslaug ya Mierda Pues igual lo suyo es meterle ahí Un elixir, ¿no? Al colega Que no se nos muera Que es el que resucita, ¿no? Aurora Sacrifica B para aumentar la fuerza y la... Vale, es verdad Pues... Voy a cambiarla Fuerza de naturaleza Muy buena la fuerza de naturaleza ¿Cómo la estoy spameando? No puede castear nada Remedio Vale, está bien Wild delay Me ha hecho perder el turno en todos Se la hago otra vez Hostia Comfort food Otra fuerza de naturaleza Invigorate ¿Esto qué? Ah, le subí a todo Eso es pudrir o algo así, ¿no? Defensa hacia abajo Ataque doble Se muere alguien ¡Slam! Ah, no, ¿tú quién eres? Fuerza de naturaleza Ah, Yuna ya no tiene nada Bueno, espérate Eh... ¿No me quedan elixires? No me quedan elixires Tócate el nabo No puede ser nada de bueno Defensa Es que ahora es muy tanque, ¿eh? Defining blow Se lo tanquea Como un pro Tírale zap zap Pégale 5, porfa Bueno, está bien Fuerza de naturaleza Está casi muerto ya ¡Vamos! Si eres libre De volver a pelear Me gustaría Señores Esto es Quartet Muchísimo Muchísimo potencial Muchísimo Tengo ganas de que salga ya, ¿eh? Me ha gustado un montón Si a ti también Me da tu pedazo de like, ¿vale? Chao ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a empezar web